buenas tardes amigos estamos en mi centro de servicio mecatrónica fabián vivas hoy les voy a enseñar cómo colocarle sello matic llantas sello matic a un ring de radios en este caso así de una moto nkd sl cualquier tipo de motos yo se lo hice a esta de adelante por ahí está el vídeo en youtube la tengo sello matic hace más de un año esta esta la tengo sello matic no me ha dado ningún problema entonces ya le voy a hacer la sello matic a la parte de atrás que le compré la llanta nueva tiene que ser con llanta nueva ya que con llanta usada no sabemos si están rotas o eso entonces qué vamos a hacer vamos a comprar un neumático número 14 14 o 15 puede servir verdad vamos a comprar una válvula sello matic verdad entonces qué vamos a hacer vamos a meter una goma primero acá verdad y vamos a meter este neumático de esta manera aquí si quiere le echamos un poquito de cinta para protegerlo de los radios y acá vamos a hacer esto metemos la goma abajo metemos la goma arriba la arandela y la tuerca verdad listo entonces está la podemos dejar ahí medio medio mientras armamos eso entonces qué vamos a hacer está este neumático lo vamos a tratar de meter aquí duro porque como este neumático es más pequeño lo vamos a poner aquí de esta forma verdad entonces qué vamos a hacer estamos bien lo ponemos bien derecho y le vamos a echar aire machar aire para que no se hiela le vamos a echar aire como pueden observar vemos que el neumático un poquito acá que entre más fácil el aire el neumático expanda por toda la el rin vamos a echar otro poquito para que entre más rápido el aire entonces vemos que el neumático expanda bien en el rin entonces muchos van a decir a pero eso le mete un neumático y ya queda bien no no es lo mismo por qué porque cuando tenemos una llanta con neumático cualquier 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 clavito que se le meta o tornillito alambre o lo que sea nos rompe el neumático y por todos estos orificios va a botar aire y va a ser rápido que nos vamos a pinchar mientras una moto con sello mati que solamente sea de aire que todo esté sellado ¿verdad? se le mete un clavo o un tornillo y va a empezar a botar el aire poco a poco es más usted puede hasta desvarar le mete un tornillo le mete una mecha y se desvara ¿por qué? porque todo esto va a estar sellado entonces va a solamente botar aire por el por el ladito de donde de donde esté hueco o sea por solamente el huequito si se le abrió por acá bota solo por acá mientras con neumático se nos va a escapar el aire por todos esos lados y solamente con un clavito o algo ahí lo dejó varado ese es el problema de estas motos entonces vamos a necesitar este neumático porque este neumático lo tenemos que hallar pásenme el bisturí ahí muchachos está ahí abajo ¿por qué? con este neumático que vamos a hacer le vamos a echar aire y lo vamos a dañar en todo el medio aquí ¿por qué? porque este es el que vamos a utilizar para para entonces lo vamos a dejar porque este este lo podemos dejar así porque este es el que vamos a dejar eh haciéndonos el sellado entonces abrimos acá ¿verdad? igual que vaya derechito ¿para qué? porque esto va a quedar así miren y la llanta va a quedar aquí entonces usamos el mismo gusanillo del neumático para que no nos escape aire ¿verdad? pero tenemos que meterle dos cauchitos que llevan las eh... las válvulas se dio mate entonces si quiere voy a terminar de romper aquí aquí les muestro para que no se... listo después que abramos el neumático 14 vea que ahí queda ya de una vez la... queda puesto el gusanillo del mismo neumático vea solamente le vamos a meter unos cauchitos para que no se salga el aire por ahí la podemos pegar una limpiadita y... eh... pásenme el jabón allá adentro me hace el favor entonces ya así como está buscamos la llanta que le vamos a poner que también sea para sello mate y que esto sea liso acá ¿verdad? buscamos para donde rueda esta rueda en este caso así ahí está correctamente le vamos a echar un poquito de jabón con agua o... lo que ustedes quieran echarle aceite en este caso vamos a echarle jaboncito justo le podemos echar acá y... procedemos a... montarlas con cuidado que no se vaya a ir el... otro neumático para abajo colocarla acá en el piso que le hago más fuerza pásenme la... la... la leva esa muchachos vamos a montar acá entonces vemos que el neumático esté bien salido de acá para poder ahorita que prense y... no se nos salga el aire ¿verdad? ya esto lo cortamos cuando esté la llanta completamente armada lo volteamos ¿verdad? y vemos que... el neumático también quede salido acá no puede quedar por dentro entonces vamos a ir metiendo con cuidado ¿verdad? de no romper el neumático porque si lo rompemos entonces... perdemos todo el trabajo que vamos a hacer y acá buscamos la forma de que esto quede por afuera listo vamos a meterlo y vamos sacando el neumático vamos a meterlo acá y ahorita sacamos lo que quede de neumático ahí yendo acá yendo acá para que sea más suave ya después que lo tenemos totalmente montado vemos que este neumático quede por fuera ¿verdad? le echamos el aceite con lo que le vamos a echar para que despegue fácil y también verificamos que esto ¿por qué? porque esto es lo que nos va a sellar en el rim ahí no tenemos que echarle pega no tenemos que echarle nada esto es lo que nos va a sellar el rim entonces vamos a montarlo aquí para ver si le podemos echar aire si despega fácil o no entonces aquí apretamos la el neumático la válvula para que no se nos escape aire y procedemos a echarle aire y procedemos a echarle aire vamos a meterle primero presión sola para despegarlo sacamos acá sacamos acá vamos a meter aire a cazar vamos a meter aire a cazar le pusimos ya le pusimos ya el neumático tiene que quedar así por fuera las dos partes ¿verdad? ahora vamos a despegarlo echarle aire aquí entonces le vamos a meter aire de una vez así para que despegue rápido listo ahí lo despegamos ahí está agarrando aire le vamos a meter el gusanillo la va que por aquí le salió esto ya agarró aire le voy a poner el gusanillo ¿verdad? le ponemos el compresor para que no haga mucha agulla y le vamos a echar aire hasta que despegue le ponemos un trapito le vamos a meter aire hasta que despegue si tenemos un compresor más grande pues más rápido nos va a despegar igual ya está despegando ahí ya va para arriba y ya está despegando le damos otro poquito para que despegue bien medimos cuánto aire tiene 45 libros, ahorita le sacamos vemos que todo el orillo ha despegado revisamos que no nos quede metido en ningún lado miren como pueden observar está todo despegado, todo el orillo está por fuera listo ensayamos que no queden fugas queda perfectamente bien ensayamos por este otro lado que no hayan fugas perfectamente bien ensayamos que nos quede un sellado perfecto en gusanillo, bien y en los radios que no quede ningún tipo de fuga como pueden ver no tienen ningún tipo de fugas por ningún lado quedó perfecto quedó todo perfecto entonces ya ustedes dirán como cortamos esto muy fácil no sé que esté lleno procedemos a cortarlo acá y lo cortamos aquí de pata que él ya se va yendo solito que se le va a despegar que no sé qué más no, eso es mentira ¿por qué? porque yo esa llanta adelante la tengo hace un año con ella fui a Cúcuta pero de más de mil y pico de kilómetros solamente en el viaje a Cúcuta ahí di vuelta y esa llanta en ningún momento me ha presentado ningún problema tiene que cargarla siempre bien calibraditas de aire porque ya si la carga muy bajita en un huequito pues ya puede llegar a hundir el rin y ahí sí se le puede despegar pero eso pasa con cualquier tipo de de llanta o neumática entonces ¿qué mejor así? es mucho mejor así por eso se lo estoy poniendo a mi moto ya que la otra me daba muchos problemas y se me pinchaba cada rato eso con neumático ya que así se le mete algo y avisa se va pinchando poco a poco ya le puede uno meter una mechita tornillo o algo y con eso puede llegar a cualquier lado ¿no pueden observar? ahí ni se nota que tiene ese geomatic miren y vamos a echarle agua quedó perfectamente por ningún lado ningún escape y así le queda muy bien la moto ahí le podemos sacar aire yo la voy a dejar en 35 ya que siempre usa peso esta motita entonces ya la dejo en 35 y así queda muy bien yo he hecho mucho estos trabajos en varios tipos de moto y quedan perfectamente bien vemos que no queda botando acá está bien listo montamos acá y queda bien a este lado le hacemos lo mismo y ya procedemos a montar la llanta vean que es muy fácil muy práctico y y le da una solución a este tipo de rim de radios ya que cuando están con neumático internamente se pincha muy rápido porque el aire se va a salir por todos lados entonces donde se le mete un clavito ahí queda usted varado llame una grúa o voy a ver como como hace y yendo para Cúcuta yo tenía este con neumático o sea original como viene y se me pinchó por allá menos mal que llevaba neumático y bomba ahí lo pude reparar entonces ya decidí meterle ese yo mate atrás ya que adelante le tengo y me ha ido muy bien lo digo por experiencia propia tengo más de un año con eso y no me ha molestado para absolutamente nada entonces ya saben muchachos como hacerlo para las NKD o cualquier tipo de motos que tengan rines de radio no se olviden seguirme en mis redes sociales mi canal de YouTube Fabian Viva Mecánico y mi grupo de Facebook Mecánica Electricidad de Motos Fabian Viva